El IBEX ha caído hoy un 0,36% aunque ha logrado mantener los 10.000 puntos. Los culpables del mal resultado del selectivo español han sido la banca y Repsol, los peores valores de la jornada. La banca se ha comportado mal tras conocerse un informe de la Comisión Europea en el que dice que el sector español está todavía muy expuesto a las turbulencias, sobre todo en Latinoamérica. Por su parte, Repsol ha caído un 5,56% después de que Deutsche Bank haya recortado el precio objetivo del valor. Los inversores están pendientes de las referencias que se van a conocer la semana que viene. Por un lado, se reúne la Reserva Federal estadounidense y todo apunta a que habrá una subida de tipos. Por otro lado, en España se celebran las elecciones generales el día 20 y los inversores se mantienen alerta ante la incertidumbre por los resultados. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamania, se muestra preocupado ante los nubarrones técnicos que se están observando y ante el hecho de que el IBEX 35 no pueda, ni por un solo día, seguir la estela de las bolsas europeas. Puede seguir informado en bolsamania.com. Gracias. 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 Gracias.